Y para que nos veamos exactamente como unas mamacitas, ya está conmigo Lupita Ovalle. Lupita, vamos a hablar de algo bien interesante que nos agobia a todas las mujeres después del embarazo, bueno, cuando en la juventud, a cierta edad, vas a ganar la celulitis. A cualquier edad, a cualquier edad la celulitis se presenta. Claro, a cualquier edad. Pero sabes que, Pedrito, mi chiqui baby, nos preparó el día de hoy una cápsula bien interesante en la que nos explica por qué ganamos celulitis en el cuerpo. Y después regresamos porque tenemos una solución increíble para la celulitis. La celulitis es una enfermedad metabólica que afecta en mayor proporción a la mujer. Está caracterizada por cambios funcionales y fisiológicos del tejido conjuntivo, tejido fibroso, junto con trastornos circulatorios e hipertrofismo de las células adiposas. Este problema incluye siempre un componente lipídico, vascular y otro conectivo, siendo esto los tres elementos que forman al tejido celulítico. La celulitis se va formando en diferentes etapas o fases y así llega entonces a la destructuración del tejido subcutáneo. Los síntomas de la aparición de la celulitis son Pesadez en los miembros inferiores por la acumulación de los líquidos, edemas en tobillos, calambres, pies fríos, válices, hematomas espontáneos. Para mejorar o combatir la celulitis es siempre conveniente integrar varios factores. Mantener una dieta balanceada y equilibrada con alto porcentaje de fibra para poder así regular el tránsito intestinal. Abandonar todos los hábitos de bebida o consumo de tabaco. Tomar como mínimo un litro y medio de agua a lo largo del día. Realizar periódicamente ejercicio físico. Evitar el estrés. Punar la vestimenta y el calzado. Realizar una a dos veces a la semana masajes o tratamientos renantes y complementarios con aparatología especializada en celulitis en centros de estética o spa. Complementar el tratamiento con fitoterapia siempre que un profesional de la salud lo recomiende. ¡Ay! Me están viendo si tengo celulitis o no. Y si tengo, tengo poquita. Cualquier mujer que diga que no tiene celulitis es una mentirosa. Es una mentira. No, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que la mayoría de las mujeres tenemos celulitis. A unas se nos nota menos, a otras más. Sí, son por diferentes niveles, primero, segundo, tercer nivel, dependiendo de cómo, de la mala alimentación, de que no toma uno agua, de que no hace uno ejercicio total. Son muchos factores, ¿verdad? Son muchos factores. Sobre todo que la mujer, su cuerpo está constituido de una manera totalmente diferente que la del hombre. Ellos no tienen tanta... Problema. Problema como nosotros. Pero vámonos a lo bueno. Mira, vámonos a lo bueno. Aquí vamos a poner café. Usted, señora, señorita que nos está viendo, la verdad es que esto es muy barato, este tratamiento. Cualquier persona tiene café de grano, ¿verdad? Para, para, este, en su casa, azúcar. ¿Azúcar? ¿Verdad? Un poquito de azúcar. ¿Qué porción será, Lupita? Son, a partes iguales. A partes iguales. Sí, a partes iguales. Bueno. Ponen media taza de azúcar, media taza de café molido. Así es. Así es. Y luego, mira, si te fijas, este, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Porque el aceite de olivo es tremendamente hidratante para nuestro cuerpo. Por un lado, es el que más se asemeja a los aceites que produce nuestro cuerpo. ¿Cuál es el aceite de olivo ideal para esto? ¿Con el que cocinamos? ¿Hay un especial que es cosmético? No, fíjate que no. Realmente es con el que cocinamos, si te fijas, este... Es para cocinar. Ajá, para cocinar. De cocinar, ¿verdad? Ah, perfecto. Realmente el aceite de virgen, cuando es extra virgen, apenas. ¿Verdad? Y bueno, pues entonces... Ya que tenemos una pasta. Sí, empezamos a aplicarla. ¿Es como un exfoliante también? Sí, es como un exfoliante. Definitivamente la celulitis siempre se tiene que trabajar... Con exfoliante. Con exfoliante, sí. Ajá. Entonces empezamos a aplicarlo. Ajá. Obviamente sí, esto sí se les sugiere que lo hagan en el baño, en su casa, en la intimidad de su casa. Pero era lo que comentábamos, Iliana, es importante que esto sea de manera constante. Yo siempre les digo que la constancia nos lleva al éxito, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Es cuestionada más de que ustedes quieran estar bellas de su cuerpo y tengan la plena seguridad de que sí funciona, ¿eh? Claro. Sí funciona. ¿Y con qué intensidad te tienes que hacer el... el... el masaje? El masaje. Mira, tiene que ser una intensidad media. Ajá. Porque si lo haces muy fuerte, te vas a lastimar tu piel. Tu piel. ¿Verdad? Sí. Entonces tiene que ser una intensidad media. ¿Durante cuánto tiempo, Lupita? Unas cinco minutitas. Unas cinco minutitos. Sí, no más. Estás en el baño y te lo... Te lo estás masajeando. Te lo dejas unos veinte minutos, ¿verdad? Ajá. Unas veinte... En la intimidad de su casa anda uno como quiere. Claro. Y este... Te lo dejas veinte minutos. Después de esto vamos a poner un papel plástico u osmótico, como lo conozcan. Ajá. Para que pueda penetrar. Claro. Perfectamente bien. El café es altamente drenante y tengan la plena seguridad de que van a obtener... Muy buenos resultados. Obviamente, como todo, de adentro hacia afuera siempre va a ser la sanación. Claro que sí.